¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! y y sí 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 la segunda posición de la cinta, el segundo intento, el cuarto, vamos a ver si se ve con su tercer lanzamiento, el tercer lanzamiento se concentra y se queda un poco más para el partido, así que nos vamos con mis salidas, gracias a ti, 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 a ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y con la señora Michiela hasta el equipo Marcelo Michiela dice el segundo efecto el segundo partido es la segunda línea de los 3 puntos 3 puntos para más, la cual es otra vez la reacción 3 puntos para la señora Michiela, continuamos con la media roja roja, 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 a ver qué dice, si te falta o te llevamos que roja, se te trae a la mesa, vaya que roja, que roja, que roja, que roja, en este segundo el segundo, en este segundo, falla niños y nos va a dar por, un salto vacía, un salto un salto vacía con el segundo, que ya está en el segundo falla, segundo el segundo, segundo el segundo falla, vamos así nos vamos, vamos a ver el segundo y si necesitas con el segundo, con el segundo a ver el segundo, al segundo el segundo, con el segundo el segundo, a ver el segundo, con el segundo falla así nos vamos a ver en el segundo, que haremos todos y haremos un salto, mari ni me ha ganado Marcelo Michiela hace el segundo duelo y vamos a ver, uno de mis enemas, a ver el segundo por carretera, la vez para el segundo, con Foloquillo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!